Karime Macías, esposa de Javier Duarte, vive en Londres con total austeridad, aseveró el exgobernador de Veracruz quien actualmente está preso en el reclusorio norte. Duarte dijo que su esposa Karime sufre una persecución en su contra. Karime Macías no. Está prófuga ni es culpable, afirma abogado Karime está viviendo en Reino Unido como una madre de familia, no puede estar. En México por la persecución en su contra Javier Duarte afirmó, en entrevista con Ciro Gómez Leiva, que su familia vive lo más austeramente posible, pues pagan 80.000 pesos de renta por un departamento, 50.000 pesos de colegiaturas y 50.000 pesos para atención médica. Gasta mensualmente unos 180.000 pesos, es lo que tengo para darles el exgobernador dijo ¿Qué es lo que tienen? Que quiera mandarle más dinero a su familia pero es imposible por la sucia campaña ¿Qué hicieron en su contra? Aseguró que se está tronando los dedos si no es por el apoyo de mi familia y algunos amigos, la verdad es que no podría mantener a mi familia allá, alrededor de 7.000 de libras esterlinas esterlinas mensuales. Es lo que envía Duarte para sostener a su familia, con quienes, aseguró, habla por teléfono diariamente. El expriista indicó que Karime Macías está sola en Londres con los niños que no cuenta con servicio doméstico y que ocasionalmente viaja a su madre o su suegra para acompañarla por unos días. En 2018 localizaron a Karime cabe recordar que en mayo de 2018, el exgobernador Miguel Ángel Lunes aseguró que su gobierno había localizado a Karime Macías y a su familia. En Belgraff, uno de los barrios más exclusivos de Londres, a unas cuadras del Palacio de Buckingham, foto, Karime Macías reaparece en Londres viajando en el metro. La rutina cotidiana de Karime Macías, que el gobierno veracruzano logró documentar, incluye llevar a los niños al colegio, ir de compras, practicar yoga e ir al gimnasio. Javier Duarte defendió a su esposa y aseguró que es materialmente imposible que hubiera podido disponer de recursos públicos.